Bueno, en este vídeo toca ponerse un poco verde y es que toca el unboxing de la edición Titan of Cult de Matrix. Es una edición que yo estaba deseando tener en mis manos, ya sabéis que Matrix es una de mis películas favoritas, es la película que más veces he visto en el cine, y bueno, os voy a hacer un unboxing de esta edición y os la voy a enseñar un poco más de cerca para ver si os llama la atención. Ya os adelanto que me ha parecido preciosísima, así que nada, empezamos. ¡Hola a todos! Mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal, y como os he dicho, toca hacer unboxing de Matrix. Esta edición lanzada por Warner en España de la mano de Titans of Cult, que bueno, ya sabéis que sacan estas ediciones con pines, steelbooks, etcétera, que a mí personalmente me gustan un montonazo. En España ya tenemos unas cuantas, como la de Space Jam, como la de los Goonies, y también como la de la naranja mecánica, y bueno, pues esta edición para mí es la bomba, vamos, es que me ha parecido preciosísima. Ya con esta portada, de verdad, arte. Y eso, os la voy a ir enseñando un poco más de cerca para que veáis esos pequeños detalles. Pero antes, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y dar a la campanita, que me ayudaríais un montonazo. Hablo de cine, de series y de formato doméstico, así que eso, si os interesa, os podéis suscribir a mi canal aquí abajo. Y bueno, nos encontramos con esta edición especial de Matrix, que se compone de un steelbook, un imán, un pin, y tres discos en su interior. Nos encontramos con la película en 4K, con la película en Blu-ray, y un disco de extras. Así que, contenido en esta edición hay para rato. Y además, con esta preciosa funda, con el código de Matrix, con el logo, y también ese imán que se ve aquí atrás, que no sé si se va a ver, porque da todo el reflejo, pero yo os lo voy a ir enseñando un poco más de cerca. De verdad, preciosísima. Aquí atrás tiene un pequeño cartón, que se puede retirar, ¿vale? Para aquellos que queráis la edición más limpia, en el que indica todo el contenido extra que tiene la edición, también los datos técnicos, como idiomas, subtítulos, y también que el 4K incluye Dolby Vision. Así que eso, voy a abrirla por aquí, ya, porque de verdad, deseando estoy. Bueno, yo aquí os recomiendo que marquéis muy bien los bordes, ¿vale? De la apertura, porque muchas veces, pues, cuesta un poquito y te da un poco de miedo de que se vaya a romper, pero si las dobláis bien, no hay ningún problema para sacar lo que hay en su interior. O sea, mirad esta preciosidad. O sea, es que es tan bonito. Y esta es la parte trasera, con este rastreador. O sea, eso. O sea, es que de verdad, es que no me pongo a llorar de mi lado. Y bueno, junto a este steelbook viene esta pequeña bandejita de plástico, en el que nos encontramos este imán, ¿vale? Lo de aquí arriba es el imán. Voy a intentar sacarlo sin romperlo. Así, ¿vale? Tenemos este imán. Y también el pin, que lo voy a sacar aquí. Que es el gato negro doble, ¿vale? De ese efecto Matrix, de ese efecto de Japi. Que bueno, pone The Matrix is Everywhere. Tanto el imán como el pin los voy a guardar en la edición. No los voy a poner ni en la nevera, ni absolutamente nada, porque yo creo que hay que conservar esta edición ahí en una burbujita. Y bueno, el steelbook. De verdad, estaba deseando tener un steelbook de Matrix porque creo que no tengo ninguno. O sea, después de tantos años, después de que sea una de mis películas favoritas, nunca he tenido un steelbook de Matrix y me hace muchísima ilusión que este sea el primero. Dentro nos encontramos, pues aquí tenemos el código con los protagonistas detrás, con los discos que todos están seriegrafiados. Y eso, o sea, es que me parece muy preciosa. O sea, es que me podría quedar mirando este steelbook forever. Y bueno, esta es la nueva edición de Matrix coleccionista de Titanos of Cult. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en mi web, en entupantalla.com, analizaré esta edición más de cerca por si queréis un análisis más detallado de cómo se ve y cómo se escucha. Todo eso estará en la web, que os dejo el enlace en la cajetería de descripción. También os dejo el enlace a Amazon por si queréis haceros con esta edición, aunque ya no sé si quedan unidades, porque la verdad es que yo tengo una sensación de que va a volar rapidísimo. Pero bueno, os dejo el enlace aquí abajo a Amazon por si os interesa. Y bueno, aquí abajo en comentarios podéis decirme pues si os gusta la película, si no os gusta, si os gusta la edición, etc. Y os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita que os avisará de todos mis vídeos. Subo vídeos casi todos los días, así que eso, si queréis estar atentos, le dais a la campanita y os avisará. Y en la cajeta de descripción tenéis todas mis redes sociales, como Twitter, Instagram, Letterboxx, TV Time, etc. por si queréis seguirme por ahí. Así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.